Los sufrimientos, la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufraguen tú Vivir cuando la luz del sol se esté apagando Y que te sientas cansado de pagar Que me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Es mi amor tan sincero mi vida Ya tu ves la promesa que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Es que un día me dices así Lo que debió pasar Antes de conocernos Sé que has tenido Horas felices Aún sin estar conmigo Hoy Quiero ya saber ¿Qué pudo suceder ¿Qué pudo suceder En todos estos años Que tú has vivido Que tú has vivido Angelina Angelina Acuérdate Acuérdate de nuestra noche Siento morir Siento morir Cuando tú no estás No quiero vivir Sin tu soledad Si junto a ti seducción Enciende uno a uno mis sentidos Quédate con mi amor Envuélveme en tus brazos Envuélveme en tus brazos Sin temor Viviré Siempre así Enamorada Diga lo que diga Y seré Para ti Porque tú eres Uno en un millón Amame Acércate Y amame Regálame un poco De tu calor Solo tú Solo tú Y nada Y tú Solo tú Solo tú Y nada más Solo tú Siempre es tú Y nada más Y tú Solo tú Siempre es tú Y nada más Sí Baila que el ritmo te sona, baila que baila me, acércate un poquito Salomé Baila que el ritmo te sona, baila que baila me, regálame tu hechizo de mujer S'enfuie de tout, qui en sera la clé des veilles sans issue Un verre et de riz, les mots s'unissent pour protéger la victime Et c'est mort, c'est mort pour pouvoir te changer Dans les poèmes de Michel, les enfants disaient pour voler, voler Olé, olé, olá, olé, olá, ya se la va, olé, olé, olá, ya se la va. Yo vivo en un sueño, lleno de ilusiones, un cuento de color. Ábreme tus brazos, plena de Navidad, que contigo me quiero casar, hasta que me muero un día. Salamaya, salamá, lona, aquí viene y salamá, salamaya, salamá, lona, aquí viene y salamá, que tú me quieres, porque me muero yo. Dime y llame, se puede llame, abrázame, que me diga, que me quiere, abrázame. Como si fuera la primera vez, el amor se te va, cuando tú no estás cerca de mí. Como si fuera la primera vez, cuando tú no estás cerca de mí. Como si fuera la primera vez, cuando tú no estás cerca de mí. No me llame, no te Como si fuera la primera vez, cuando tú no estás cerca de mí. Ahí están la primera vez, Chuckí, ella termina por una mierda por una película ogre. ¡ Parl Aquila 해서 que viene a cajones de 25is, ya estábuaes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!